Música Ya no puedo aguantar, este peso en mi cabeza Estos tipos me ganan, no como cada rilo de calzón Ganan impunidad, de corruptos y asesinos No se puede entender, como el pueblo sigue vivo Cuentan sus mansiones, y me atan en aviones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Cuentan sus mansiones, y me atan en aviones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Música Esos de esa hermana historia, bendita de los calzón Y no hay legislativos por defectos de los calzón Ganan impunidad, de corruptos y asesinos No se puede entender, como el pueblo sigue vivo Cuentan sus mansiones, y me atan en aviones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Cuentan sus mansiones, y me atan en aviones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Mientras la gente se muere por culpa de estos ladrones Gracias.